Falleció una concejal y candidata a la alcaldía del municipio de Pradera. Su deceso causó tristeza entre sus seguidores y toda la población. La concejal Marta Idalia Lemus pertenecía al Partido Conservador. Era su primer periodo en la Corporación Edilicia de Pradera y el pasado jueves se han inscrito como candidata a la alcaldía de ese municipio. Sus quebrantos de salud no le permitieron lograr sus sueños de estar en la contienda electoral de octubre por el primer cargo del municipio. Tenemos que informar que lastimosamente en este momento acaba de fallecer nuestra concejal y líder política como es Marta Idalia Lemus. Ella sufrió esta mañana una descompensación. Al parecer según los médicos se le subió parte del azúcar y fue trasladada a la ciudad de Cali y en este momento nos da la noticia de que acaba de fallecer. Le dio tres paros cardíacos y luego fue sometida a la UCI, pero allí no resistió. Los médicos no pudieron hacer absolutamente nada y lastimosamente se nos fue esta líder de aquí del municipio de Pradera y pues de luto está la familia, la comunidad de Pradera y la clase política. Tenemos que decirlo lastimosamente.